Ok, mira, esta plantilla por default ya viene como muestra lo que son seis home, es decir, seis diferentes plantillas de home que de todas formas se pueden adaptar o se pueden modificar al gusto de como lo quieran poner. Entonces, ahorita estoy en el home 1, en el cual muestra lo que son un slider con fotografías, por ejemplo, que nada más es un texto y una fotografía. Ya abajo te maneja lo que es el buscador de propiedades. Por default te maneja tres tipos de propiedades y tiene una opción de una búsqueda avanzada. Esta búsqueda avanzada lo que hace es que tengas más parámetros para poder buscar las propiedades. Puede ser por tipo de contrato, puede ser que tú le pongas algún título, qué tipo de propiedades, en dónde se localiza, para rentarse o para estar disponible. Todavía por material, todo esto ahora sí que es una búsqueda avanzada para que puedan encontrar más fácil las propiedades. Y ya más abajo se muestran las propiedades que igual pueden ser por alguna categoría o pueden ser por default, las más nuevas que se vayan encontrando. Bueno, lo primero que te muestra en este tipo de propiedad es lo que te decía, tú puedes agregarlo como un favorito, puedes compartirlo en tus redes sociales o puedes agregarlo para que lo puedas comparar esta propiedad con otra que te haya gustado. Y aquí en esta parte te hace la comparación de las propiedades para que veas las características de cada una de ellas. Más adelante, bueno, esto ya nada más son, ahora sí que información que pueden meter, se puede quitar, se puede, ahora sí que ponerse un problema. Y de ahí tenemos lo que sería igual una parte donde pueden mostrarse las propiedades por áreas, o sea, pueden, el sistema permite que puedan agregar un área y que en cada área estén las propiedades para que puedan visualizar, porque a lo mejor la gente le gusta un área en específico, puedan ver por áreas. También maneja un carrusel donde puedes poner como las propiedades más destacadas. Y ya es un carrusel que te puede decir, ahora sí que manejando, cada uno. Una pregunta, esa de, de Future Properties, ¿se basa en el número de visitas o se basa en que yo le diga, esta es Future Properties? Esa, exactamente, tú la escoges en el sistema para que sean las propiedades más destacadas. Ah, ok, entonces son por ejemplo las que yo piense que son las más baratas o las que quiero rentar o vender. Yo le pongo ahí la opción de Future Properties y se van a mostrar aquí en esta área. Así es, igual, o sea, ahorita esta que está abajo, nosotros podemos hacer que aparezca más arriba o en medio de estos dos, no hay problema de hacer cosas, puede evitar. Entiendo, es como un widget. Sí, algo así. Ok. Y, pregunta. Pregunta, ¿todo es personalizable? O sea, todo se puede quitar. Por ejemplo, que Selena diga, esa área de los, el staff, quítala, se puede quitar, ¿verdad? Sí, 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 no hay problema de eso, puede ahora sí que te digo cómo configurar. Este, por ejemplo, te digo, es un ejemplo de un inicio y ahí te digo, aquí te ponen ejemplo 6. Cambia, obviamente, el tipo, por ejemplo, aquí en este caso el buscador está arriba, se maneja aquí en este un mapa, y te maneja aquí las propiedades, igual las últimas que están de alguna categoría. Este, por ejemplo, este es el FOM 2. El FOM 3 te maneja lo que serían ya unas propiedades como un slider. Ya te va mostrando lo que serían las imágenes y recorriendo por este tipo de propiedades. Quiero ver la galería de fotos. ¿Puedes, por favor, meterte a una propiedad para ver la galería de fotos? Ok, vamos a entrar, por ejemplo, a esta. Esta de precarga igual se puede configurar o se puede quitar. Ok. Ahora, este ejemplo que estamos viendo, la verdad, las imágenes son de alta calidad, puede quitar un poco más. Aquí, por ejemplo, te maneja lo que son las imágenes, en esta parte. Y aquí, bueno, un preview de la siguiente imagen que puedes ver. Ese es para mí el mejor slideshow, o sea, chiquitas abajo como thumbnails y arriba la grande. Ese es el mejor de todas las galerías que yo he visto y yo llevo ya tiempo conociendo galerías. Esta es la mejor para mi criterio. Sí, sí, obviamente aquí también la podemos seleccionar. Y también te da lo que sería, bueno, otra opción. Aquí primero te muestro lo que son las imágenes. Aquí te muestra el mapa con la ubicación exacta del lugar. O incluso puedes tener lo que es como la vista de Google Maps, pero ya la física, para que lo puedas recorrer. Ok. Entonces, ¿esto está ligado a Google Maps? Sí. Perfecto. Es lo más común cuando tenemos una agencia de bienes raíces, casi todas las páginas que he visto usan Google Maps. Sí, de hecho sí. Y ya más abajo, bueno, viene lo que sería la descripción. Lo que sería, te decía, aquí, por ejemplo, en este caso está asignada a dos agentes. Igual si ellos no quieren manejar agentes y pueden manejar uno por default, maneja lo que sería el formulario que va directamente a la gente. Entonces, tú las imágenes de esta propiedad y los detalles que son de esta propiedad. Entonces, metros construidos, cuáles y cuantos baños, cuáles y camas. Y en dado caso que, por ejemplo, no sé, sea una casa que van a rentar, pues se ocupa mucho lo que son las características que tienen ahí de posicionado, de bebés. Y se puede escoger propiedad, lo que tengas. Pregunta importante. Sé que este sistema lo hizo algún americano, ¿no? Un programador de Estados Unidos o Canadá. Mi pregunta es, ¿es mucho trabajo cambiarlo al español todo esto? No. De hecho, está ahora sí que diseñado también para que se pueda poner en dos idiomas. Entonces, no habría problema. Lo único que se tendría que hacer es, como lo hemos usado, crear la versión en español, eso se traduciría automáticamente. Ah, qué bueno, porque si no llevaría mucho tiempo, si se hiciera manualmente, llevaría mucho tiempo traducir tanto, tanto, tanto. Lo único que digamos que tendrían que traducir sería la descripción, el título. Fantástico, fantástico. ¿Maneja otras cosas? ¿Maneja otras cosas que la verdad no creo que se ocupen mucho? Por ejemplo, tienen una opción de ligarse con YAL. YAL es una aplicación que te permite saber, en base a la ubicación, qué son los lugares más cerca. De cuántos restaurantes hay, educación, todo eso. Pero igual se puede quitar sin problemas. No lo pueden... Yo ni lo conocía. O sea, la verdad, lo que sí está muy común aquí en México es el Facebook. Pero YAL no lo conocía. Sí, igual, o sea, eso es opcional. No, no, no. Y también tiene una opción para que puedan subir la foto de los planos. Eso se manejan así como... Bueno, eso claramente creo que eso lo maneja más cuando son conscientes. Y también se puede quitar. No, y se puede quitar porque esas fotos de Florplan se pueden meter dentro de la galería de fotos, yo pienso. Y también lo del video. Todas las opciones, o sea, es configurable para que digas, todas las opciones tienen video, o esta sí tiene video, por ejemplo, manejar el video. Pero también maneja otro tipo de aplicación que te dice, también se llama Wallet Post, que también es para, ahora sí que como, si necesitas, es bueno para caminar o necesitas post, pero igual todo eso se puede quitar. Perfecto. Mira, algo que te quería preguntar, y eso es importante porque es algo que me preguntan los divines raíces. Entonces, hace ratito me mostraste que en la opción de búsqueda está por búsqueda por tipos, por ubicación. Generalmente es así como me han pedido los divines raíces, o por ubicación o por tipo. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede personalizar el buscador para que, por ejemplo, el cliente diga, ¿no sabes qué? Yo quiero que los acomodes por tipo de propiedad, villas, departamentos, lotes. Entonces, que se quiten las otras opciones de búsqueda avanzada y que nomás aparezca la opción esta de por ubicación o por precio. ¿Se puede personalizar el buscador? Yo te lo podría hacer sin problema, sí, realmente, o sea, como por decir, tú dices, el estatus pase a la parte de arriba, ¿no? Exacto, que no tengan que dar clic en avanzado. Sí, sí, te lo podría hacer, nada más que siempre, lo que sí siempre mostraría los primeros tres, nada más. No, eso está excelente. O sea, que, por ejemplo, pusieran por tipo y por precio, o por ubicación y por precio, y ya de esa forma sea más rápida la búsqueda. O sea, realmente, sí, yo te podría poner los tres que pusieras acá. Perfecto. Y ya los demás se esconderían abajo. Perfecto, sí, porque la mayoría de las personas no sabe eso de avanzado, y está muy bueno. Esa opción de avanzado me parece excelente, pero mucha gente no sabe, entonces, lo que hay que hacer es facilitarle las cosas, y más porque hay muchos viejitos. Los que tienen lana aquí en Vallarta son viejitos, y mientras más fácil esté, mucho mejor. Bueno, pues fíjate, este video que estamos haciendo ahorita, se los voy a mandar a los clientes que pueden estar interesados en bienes raíces, que tengo varios en mente. Voy a pedirte que hasta aquí lo dejes de grabar, y ya si les interesa, ya le capacitamos, porque no tiene caso que me capacite si el cliente no le interesa este sistema. Entonces, ya que el cliente diga, sí, sí me late, entonces ya cuando le expliquemos, y tú me explicas a mí, y tú le explicas directamente al cliente. Gracias.